Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía entrega la segunda fase de remodelación del pasaje Marina Ñuñez del Prado. Con gusto podemos decir que estamos cumpliendo con esta entrega, con una revitalización que busca poder mejorar en términos de infraestructura el lugar, sino también que sea un espacio en el cual la ciudadanía pueda venir a visitar, pueda pasar. Es decir, es un lugar que coadyuva también en la revitalización de nuestro centro histórico. Gracias.